Este es la entrega de uniformes al equipo de fútbol de meseros del restaurante 1810. Esto es por parte del empresario Julio Pedro y otros dirigentes de taxis. Julio, ¿qué significa darles este apoyo a estos muchachos? ¿Qué es lo que nos podrías decir al respecto a apoyar a estos jóvenes meseros y hacer un equipo de fútbol? ¿Por qué con estos trabajadores? Porque sabemos y entendemos que el deporte está en todos lados. El deporte no hay límite de edad y qué bueno que ellos estén aprovechando esta parte. Fomentar el deporte para nosotros es lo primordial. ¿Cuántos equipos integran esto, Nemo? Hasta ahorita en el momento tenemos 24 equipos divididos en varias ligas, en varios torneos. Niños, jóvenes y adultos participan en este proyecto. ¿En dónde es el campo donde juegan normalmente? Tenemos la estación, tenemos la bancaria y tenemos partidos así en las canchas de fútbol 7. Bueno, que haya suerte principalmente para estos muchachos. ¿Qué? 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 Gracias.